Ante el incremento al costo de la gasolina, los campechanos también tendrán aumento en el precio para rentar un transporte de carga. Esta alza será de un 25% según la distancia que se maneje. Vicente Gómez Sonda, presidente de los volqueteros de la Confederación Nacional de Organizaciones Populares, afirmó que desde el año 2015 no se ha aumentado el monto de sus tarifas, pero debido al incremento del combustible, esos precios quedaron obsoletos. Y dado a todos los incrementos a los combustibles y todo lo que conlleva eso, pues realmente ya quedó obsoleto todo ese tipo de aumento. Venimos aquí a presentar la propuesta de aumento de tarifa para lo que es el transporte público en carga en general, ya sea en materiales de construcción o material petrio. Más de 200 unidades de transporte de carga, mejor conocidos como volqueteros, afiliados a la CENOP, ya aumentaron el precio de sus tarifas, aunque apenas este martes acudieron al Instituto Estatal de Transporte para realizar el trámite de aprobación. Por lo que esperan que los nuevos costos de sus servicios sean autorizados lo más pronto posible, pues Gómez Sonda aseguró que el transporte de carga ya no es un oficio redituable. Nosotros estamos presentando un incremento del 25%, es lo que se ha derivado del 2015 para acá en lo que es el consumo del combustible. El incremento ya fue dado, de hecho ya no es redituable, a esa altura ya no es redituable ese tipo de trabajo. Con imágenes de Fernando Ek, para Telemar Noticias, Candy García.